Aquí el sol ya va a freír Con las olas y su poder Donde el sol supo existir Bajo palmeras sin final Gira y tira sin parar Donde el viento era canción Nuestros pies en el coral Era todo nuestro amor Donde solíamos ir Vamos a cantar Siempre vuelvo a recordar Con los trajes bajo el mar Ese lugar Ese lugar Los atardeceres rojos Nuestra envuelta sin detener Pintaban cielos sin fin Recuerdos que son antojos De volverme a encontrar En ti La luna sobre las aguas Y ese ritmo va pa' ella Nos miraba en complicidad Como si supiera todo Nuestros sueños de verdad Nuestros sueños de verdad Donde solíamos ir Y vamos a cantar Y vamos a cantar Siempre vuelvo a recordar Con los trajes bajo el mar Ese lugar Ese lugar Ese lugar Ese lugar Ese lugar La luna sobre las aguas Donde llegan el ritmo No paren ya Nos miraba en complicidad Como si supiera todo Nuestros sueños de verdad Nuestros sueños de verdad Donde solíamos ir Y vamos a cantar Siempre vuelvo a recordar Con los trajes bajo el mar Ese lugar Ese lugar Ese lugar Ese lugar Y vamos a cantar Y vamos a cantar Y vamos a cantar